Sí, muchas gracias. Nosotros todos los años hacemos este tipo de campeonatos, son eventos deportivos que hacemos a través del Departamento de Deportes y Cultura. Hoy también estamos inaugurándolo y esperemos de que todo nos salga bien como estamos previstos. Fraternidad, unión entre todos los compañeros de trabajo. Así es, ese es el fin de este campeonato. No siempre lo hacemos con ese espíritu de que la gente, aparte de sus labores diarias, en la noche también se diviertan, salgan un poco de la rutina del trabajo. En esencia eso es lo que queremos nosotros como dirigentes. Esperemos que la situación, los equipos atiendan a nuestros pedidos para que vengan a hacer deporte. Creo que eso es el espíritu de nosotros los dirigentes. Excelente organización por parte de todos ustedes, donde hay mucha seriedad y también elección de las madrinas y de los mejores equipos. Sí, eso ha sido característico de nosotros. Siempre trabajamos con ese sentido. Nosotros no vemos otra cosa más que organizar las cosas bien y que nos salgan bien. Todo esto se hace bien de los trabajadores. ¿Qué se viene más por Seteoro? ¿Qué eventos más ustedes realizan? Nosotros tenemos eventos culturales, tenemos artísticos, tenemos un convenio con la Casa de la Cultura de Benjamín Carrión. Estamos también por inaugurar un evento artístico. Aquí nosotros somos parte oficiante de la Casa de la Cultura en lo que tiene que ver con la parte artística, en la parte cultural, en la parte... Todo lo que concierne a este tipo. Son dos instituciones que vamos a unirnos y nos estamos uniendo en estos días para precisamente hacer este tipo de eventos. Como institución, creo que los dos estamos haciendo las cosas mejores. Tenemos el eslogan Seteoro 2017. Ese es el eslogan para este campeonato de este año. Sí, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Creo que es un programa muy bonito que lo vemos todos aquí en Machala. Y que sigan adelante. Que esto es bueno para todos, ¿no? Sí, buenas noches. Gracias a Dios. Salió todo como hemos planificado. Esperemos que también nos sigan acompañando ustedes. Muy agradecidos a ustedes, a los compañeros deportistas y todo lo que hace en la directiva Seteoro. Estamos tratando de hacer la diferencia. Hacer un campeonato que haga igualdad para todos y nos reúna como compañeros, como integración, para poder sacar a flote esto y que sea un éxito el campeonato. Ingeniero, ¿cuántos equipos participan en este campeonato? Hasta el momento hay tres equipos inscritos, tres equipos, esperando que parecen que hay dos equipos más. Pero con los trece equipos, con eso que vamos a tener, vamos a tener mucho éxito y vamos a tratar de lo mejor que nos haga en este campeonato. ¿Van a jugar todas las noches aquí los partidos o los fines de semana? Solo los días miércoles y los días viernes por el trabajo. Los días miércoles y los días viernes van a ser los encuentros. ¿Cuándo el día del campeonato en enero, disculpen? Primero va a ser todo contra todo y luego clasifican los cuatro mejores, los cuales se irán a muerte súbita. Y que ganen mejor. Y que ganen mejor y muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias. La oportunidad se me da y tengo que decirle que me siento contento. La sonrisa que lo demuestra es la alegría de saber que esta presentación, este nuevo campeonato, se llenó de todos estos matices que enfocan y nos dan la alegría de que las cosas estamos haciendo bien. La inauguración de esta jornada deportiva Seteoro 2017 quedó grabada en la retina de todos los presentes. Y hoy ya mismo se va a dar un partido amistoso. Y el día miércoles comenzamos con los partidos por el campeonato. ¿Unión, confraternidad entre todos ustedes? Eso es lo que nosotros siempre intentamos y buscamos hacer en cada evento deportivo. Porque el deporte une, el deporte no desune. Y entonces a base de Seteoro y el deporte confraternizamos para que todos, en un solo puño, alzara algún día esta bandera que se llama Seteoro. Así es, de aquí a partir del día miércoles iniciaremos las jornadas deportivas y lo que siempre se espera es que el público venga, tanto trabajadores como no trabajadores, pero con esa sana educación, porque aquí vienen los señores a demostrar sus cualidades deportivas y que siempre serán apoyados por la barra, pero con la altura y con postura del caso. Gracias.